Varios analistas de nuestro país cuestionaron el proyecto de enmiendas constitucionales presentado por asambleístas del Movimiento Alianza País a la Corte Constitucional. Afirman que el presidente de la República, Rafael Correa, debe llamar a una asamblea constituyente o a una consulta popular. La decisión sobre los mecanismos que debe aplicar el bloque de legisladores del Movimiento Alianza País para modificar la Constitución de la República continúa en manos de la Corte Constitucional. El presidente del Observatorio de Derechos y Justicia, Enrique Herrería, criticó que este proceso se realice de esta forma. Una enmienda constitucional que debería ser reforma y que de producirse solamente podría ser realizada de acuerdo a lo que expresa el artículo 441 de la Constitución a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las enmiendas constitucionales tratan puntos considerados polémicos, entre ellos la comunicación como un servicio público, la reelección indefinida, entre otros. La exasambleísta Marta Roldós concuerda con Herrería y afirma que estas modificaciones cambiarán la estructura del Estado. Pasó que ahora tienen miedo a las consultas, tienen miedo a perder el poder y entonces para eso tienen que garantizar tanto la reelección como mecanismos de impunidad. El presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Marcelo Larrea, convocó a los ciudadanos a la defensa de sus derechos. Lo que está en juego en esta propuesta es la supresión del derecho legítimo del pueblo al pleno ejercicio de la soberanía y a sus libertades fundamentales. Otros sectores políticos como Creo y Concertación Nacional también han manifestado su desacuerdo a que el paquete de enmiendas sean resueltos a través de la Asamblea Nacional. Están a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie para empezar la recolección de firmas y llamar a una consulta popular. Gemma Brabo, Telerama Noticias.